Bueno, pues el día se nos ha complicado. Ahora mismo estamos dentro del centro cultural. Han cerrado la puerta porque hay unas balaceras aquí a tres cuadras. ¡Los mundos! ¿Los mundos? Bueno, pues vamos a empezar con la distribución del techo de las placas. No voy a hacer todavía la instalación eléctrica ni la conexión, pero sí ver cómo van distribuidas en el techo. Bueno, digamos que tengo dos variantes. O sea, dos distribuciones que podría adaptar. Me ha ocurrido hoy esta segunda y es la que más me está gustando. A ver qué opináis. Bueno, esta sería la primera, ¿vale? Como veis, van alineadas en los dos laterales. Y por este pasillo central, pues me queda el espacio para ir andando hasta el final. Y aquí al final, pues tenemos un espacio que no sé si se puede como aprovechar mucho. Desde el otro lado, como veis, pues quedaría así el pasillo central y, bueno, pues las cuatro placas de 150 vatios que en total suman 600 vatios, ¿vale? Ahora bien, hoy se me ha ocurrido una idea y he dicho, oye, ¿y por qué no muevo las placas hacia el fondo y aquí está la claraboya? Y es un espacio perdido y dejo un espacio hueco en el centro. ¿Para qué? No sé, me surgen muchas alternativas. Ahí podría poner una quinta placa. Igualmente, dejo el pasillo central y cuando llega aquí, dejo todo este rectángulo libre y tiro las placas hacia el final. Entonces aquí, incluso podría montar como dos barras y poder llevar aquí, pues cosas como las tablas de surf o algo. Aunque tampoco soy muy de ahora empezar a cargar el techo porque tampoco lo que quiero es ganar altura. Digamos que ya es un camión alto. Era uno de los temas, ¿no? Corregir la altura también. Al quitarle el aire hemos ganado como unos, casi diría, 10-15 centímetros. Entonces me interesa mantenerlo, el techo, lo más bajo posible. Simplemente que queda ahí el detalle de un pasillo central en el medio, menos carga en el medio. A pesar de que lo corregimos con las estructuras internas de aluminio, ahora está bien duro. Se siente a que la hoja ya no convea, está firme. Eso me ha gustado, la verdad que creo que ha sido un punto a favor. Tenemos este espacio que si algún día veo que necesito meter una quinta placa, pues metería una quinta de 150 vatios, con lo que nos iríamos a 750 vatios. Vale, pues ya vista la distribución, voy a ver cómo las anclaría al techo, ¿vale? Problema. Como veis, la placa tiene un perímetro, ¿vale? En forma de cuadrado, donde la base es plana y más de uno se estará preguntando, oye, ¿por qué no simplemente le metes Sikaflex y directo al techo? Pues como veis, la base es plana y podría perfectamente hacerlo. ¿Qué pasa con esa opción? Pues que todas las placas me pillan, tiene una corrección el techo, entonces tiene una altura diferente, ¿vale? Ese sería un conflicto con el que tendría que trabajar, ¿vale? El otro conflicto es, o sea, las placas conviene dejarles aire, para que por debajo entre el aire y no haga un efecto horno y queme las microsoldaduras. Conviene dejarle aireación, ¿vale? O sea, como que por debajo circule el aire y demás. Otro mal asunto de dejarlas por ahí es que aunque lo dejes súper sellado, si algún día pues va entrando agua, pues se te va quedando acumulado ahí, ¿no? Queremos dejar espacio para que el agua circule libremente por ahí y el aire también. ¿Cómo voy a hacer para conseguir elevarlo? Tal, bueno, pues vamos otra vez a los perfiles en L de aluminio. Mi idea sería esta. Esta estructura en L, ¿vale? ¿Veis? Iría montada como fijada en el techo, ¿vale? ¿Cómo la voy a fijar? Pues con todo poliuretano por abajo y la atornillaré o remacharé para que le haga presión, ¿vale? Otra guía que la voy a poner, igual es una guía en L, pero la voy a poner que encaje aquí y esta va a ser atornillable. ¿Vale? Pues entonces esa es la mecánica que voy a hacer. Voy a ir calculando ahora los tramos, los cortes, los ensambles y demás y me voy a poner con eso. Bueno, pues salgo del camping, por fin, ¿no? Los días que los niños tienen pintura y piano en el Centro Cultural del Carmen, pues yo me voy un poquito antes al centro para hacer recaditos, que siempre hay que hacer algo, a recoger unas zapatillas que se me rompieron, comprar cosas de la papelería para Dara, que necesita llevar cosas para la escuela, que van a hacer unas caretas y unos disfraces. Entonces pues tengo que comprar varias cosas. Como me encanta ir al centro de San Cristóbal, pues disfruto un montón este momento que tengo de tranquilidad, soledad para bajar al centro, darme un paseíto y hacer cosas. Aquí es donde yo vengo a hacer normalmente la lavandería, hay que poner laundry. Pues ya estoy llegando al centro, aquí detrás. Ahí está la Guadalupe y todo esto que está enfrente es calle Real Guadalupe. Toda esta calle hacia abajo pues va a dar hasta el andador Guadalupe, que es un andador turístico. Y ahí está lleno de bares, restaurantes... Bueno, creo que ya es la que habéis visto muchas veces. La primera parada que voy a hacer va a ser la zapatería. ¡Vamos para allá! Ahí empieza el andador de la Real Guadalupe, pero nos vamos por aquí. Vería muy rica. Y aquí, en esta paletería, aquí están mis zapatos. Bueno, pues primer recadito hecho. Ya tengo mis zapatillas arregladas, las de Dara también. Y ahora he llevado otras de Dara. Y ahora sí, me voy por el andador Guadalupe, que es el turístico, hasta el final, donde está la plaza para sacar dinero. Siguiente punto. Bueno, bueno, aquí me acabo de encontrar a mis propios de yoga. ¡Hola! Verena y Raúl. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha caído todo? Pues ella, mira, ella es de Barcelona. Raúl de la India. Un auténtico yogui, profe de yoga de la India. ¿Y ahora te ves ahí? ¡Sí! Bueno, Santiago, nos vamos. ¡Ajá! Bueno, os voy a enseñar el sistema de anclaje que estoy montando. Entonces lo hago, como os digo, con dos perfilos de aluminio. Están los dos sobrepuestos, ¿vale? Ya he hecho los agujeros en el primero. Y ahora, tal cual van a ir uno montado con el otro, voy a hacer los agujeros en el segundo. ¡Sí! Este sería el perfil que va con sica contra el techo y este iría con sica contra lo que es la placa, ¿no? Aquí, pum, encajaríamos agujero y lo que voy a hacer es remachar. ¡Clac, clac, pum! Y con eso, pues si algún día necesito desprender la placa, taladrar el remache. Y ya con eso, pues sale la placa. Bueno, ahí llega Francisco con un paquete de Amazon, que cada día van llegando paquetitos. Y bueno... ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué llevas? Un paquete pa' aquí. ¡Ah, bien! Pásamelo, pásamelo. Pues nada, acabo de dejar ahí a los profes de yoga y también a nuestro amiguito Santiago, que quería ver cómo funcionaba la cámara. Él está aquí mediendo artesanía con su papá. Así que esto es así. San Cristóbal siempre uno se va encontrando gente a la que levantas la vista, alguien aparece. He torcido ahora por aquí porque me he acordado que quería ir a mirarme unas clases de danza africana que vi. Así que voy a mirar a ver si la siguen haciendo y a informarme a ver si me apunto a danza africana. Aquí he llegado a la enseñanza. Aquí, no sé, es un centro cultural donde hacen un montón de actividades. Y es muy bonito, además. Vamos a verlo. Bueno, un día os voy a enseñar bien el centro de la enseñanza porque tiene muchísimas cosas, no solamente un centro cultural. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues estaban un poco atareadas las chicas que estaban cuidándolo y no nos lo podían enseñar. Entonces, otro día venimos y lo enseño. También he visto que hay clases de danza jazz para niños. Así que igual nos apuntamos todos a bailar. Bueno, aquí es bien gracioso porque para ir al cajero, al banco, está dentro de una tienda. Una tienda de todo, de motos, de casa... Y al fondo de todo, está el cajero. Bien curioso. Pues aquí enfrente de la taquería, la que nos gusta venir. Taquería, el charrito, que tiene los tacos a 10 pesos. Ahí enfrente tenemos la papelería. Aquí en la papelería le voy a comprar las cosas a Dara de la escuela. Pero es súper curioso la forma como se trabaja. O sea, tú vienes, entras, le entras el papelito de lo que quieres. Dices, pues quiero esto, quiero bla bla. Entonces te lo va enseñando. Cuando ya está todo, te tienes que ir, te da un ticket, te vas a pagar a otro sitio, pagas, y luego con el ticket que te dan de haber pagado, vas a otro sitio y recoges tu compra. O sea, es como un proceso un poco largo. Pero bueno, así es como funcionan. Y es curioso verlo. Está bien. Pues aquí es donde se pide. Y ahí detrás es donde se paga. Y luego se vuelve a recoger aquí. Vamos a pedir. Nosotros tenemos papel crepé de un montón de colores. Pues así acabo de hacerle la compra de las cositas que necesita Dara para sus disfraces. Siguiente parada, el horno mágico que tiene unas cosas súper ricas de pan. Y aquí les voy a comprar a los niños unos trozos de pizza porque hoy no tienen mucho tiempo para comer, solo media hora. Entonces aquí tienen unas pizzas redonditas que a ellos les gusta un montón. Bueno, mirad qué rico todo lo que hay. Y a ellos les compro de estas pizzas que puedan comer rapidito antes de entrar en sus clases porque solo media hora, así vamos rápido. Bueno, pues primer paso. Vamos a fijar el perfil, el perfil este de aluminio a la placa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está. De momento solo le pongo dos remachitos por si lo tengo que desmontar o algo hasta que llegue toda la electricidad. Entonces solo para tenerlas sobrepuestas. Pues ya he terminado todos mis recaditos, solo me queda ir a esperar a los niños y llevarlos a sus clases. Por ahí al fondo se llegan al mercado. Esta es la calle que va desde la plaza principal hasta el mercado. Hasta el mercado de artesanía y el mercado antiguo de todo, de frutas, verduras, que es súper interesante. Así que ya veis que todo está como a un paso caminando. De hecho esto es una de las casas que me encanta de San Cristóbal, que es una ciudad. Viven creo que unos 300.000 habitantes. Pero se siente como un pueblo, porque el centro es así como un pueblecito. Se puede ir caminando a todas partes. Me encanta. De hecho siempre decimos, vamos al pueblo. Me decimos, vamos al centro. Bueno, y yo ya por último me he ganado un cafecito que me voy a tomar. No sé si me da tiempo a tomármelo dentro o me lo llevo mientras espero a los niños, que ya falta poquito para que lleguen. Aquí estoy con mi cafecito y ya solo me queda ir a buscar a los peques para que empiece la revolución. Qué bien me ha sentado este paseíto, la verdad, me encanta. ¡Hola, hola, hola! ¡Listos, patas! Chicos, vamos, que tenéis que ir hoy a clase. Bueno familia, yo ya tengo aquí los ocho cables, positivo y negativo, de cada placa. Y voy a instalar la caja de empalmes donde van a ir todos. Una cosita que hay que hacer justo, o sea, antes de hacer todo este instalado de placas y fijarlas, es comprobar que las placas están bien, ¿vale? Entonces para eso hay que hacerlo con el tester. Vale, la forma más correcta sería hacer un cortocircuito, ¿vale? Entre el positivo y el negativo y con la pinza amperimétrica medir la intensidad que hay. Y por la ley de Ohm, potencia es igual a tensión por intensidad, sacaríamos los datos, ¿vale? Pero una forma un poquito más así como rápida y funcional de hacerlo es ponemos el tester en tensión continua, ¿vale? En DC y ahora que está ya soleado el día, medimos a ver si entra, o sea, cuánta tensión me está dando. Como son de 12 voltios, pues tendría que estar por encima de los 14, 15, 16, ahora que está plena luz está en 21 voltios, ¿vale? Entonces es una forma de medir que la placa está dando corriente, que está enviando continuidad. Vale, como veis aquí tengo yo la caja, que es la que tenía antes. Tiene aquí sus clavijas de entrada, yo antes tenía tres placas, por lo tanto hay seis. Son conectores para meter el cable, son pasacables, que lo que va a hacer es que no entre agua, ¿vale? Porque aquí siempre hay que ponerse en el peor escenario. Entonces si hacemos un agujero y simplemente pasamos el cable, por ahí se puede colar agua. Es importante hacerlo con estos pasacables, eso lo primero. Entonces a mí me llegan aquí ocho cables, cuatro positivos, cuatro negativos. Lo que voy a hacer es conectar las dos de adelante en un circuito en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo. Y las dos de atrás en paralelo, positivo positivo, negativo negativo. Y de aquí dos uniones, ¿vale? Me van a salir solo dos. Yo haré el empalme de la placa, los dos positivos de las dos delanteras, junto a un cable más grueso que va a ir ya directo a los reguladores de carga. ¿Por qué lo hago así? Porque yo tengo ya dos reguladores de carga y son los que voy a aprovechar. Entonces pues me voy a poner con ello. Vamos a fijar la caja, sellarla con poliuretano por todos lados, que no entre agua. Y ya luego hago las conexiones. Otra cosa, mirar que la caja, la caja sea estanca. Es decir, también pensando en el agua, ¿vale? Las cajas estancas llevan una junta negra para que no entre nada de agua ni humedad. Y ya mañana, pues si acaso, le pondré un poquito más de silicona por todos los laterales para que penetre bien. Bueno, silicona no, perdón, Sikaflex. Y ya haré toda la conexión eléctrica, ¿vale? Entonces por ahora lo dejo así, que seque esto, que agarre bien. Le ponemos sus tapitas y ya fuera, mañana seguimos. Hoy tenemos la visita de Yaisa, Marcos y Gaia, que son unos viajeros españoles. Aquí están, hello. Pues tiene aquí una historia interesante Yaisa, ¿por qué? Que yo soy celíaca. Realmente las personas que tenemos que llevar una dieta estricta sin gluten, o somos celíacas o somos alérgicas al gluten. Bueno, ya en España es un poco complicado porque realmente cuando vas a un restaurante, el ingrediente principal que está omnipresente es el trigo. Y las personas celíacas no podemos tomar ni trigo, ni centena, ni cebada, ni avena. Ya tienes que tener una conversación con el camarero o la camarera y caerles muy bien. Ahí los tacos es carne y la tortilla de maíz, entonces ahí podrías. Sí, 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 sí. De hecho, me salva. Me salva. Sí, sí, sí. O sea, que México destino para los celíacos. Sí, pero siempre ten cuidado con las trazas, la contaminación cruzada. Y tacos y ya. Sí, sí, sí. Pues entonces luego te enseño la taquería esa. ¡Ay, qué bueno! Porque es así. Oye, yo te iba a preguntar también, porque tenéis como un proyecto que se llama Salud Sin Gluten, ¿no? Claro, son muchos años ya, ¿no? Más de, no sé, más de 10 años con la vida celíaca. Y para nosotros es más que una dieta, es un estilo de vida. Claro. Porque al fin y al cabo, estemos donde estemos, nuestro foco principal es la alimentación. Lo que vamos a comer, dónde vamos a comer. Además, tenemos mucha conciencia de comer sano, de comer nutritivo. Bueno, lo bueno de aquí es que aquí en Chiapas hay un montón de fruta y verdura súper fresca. Sí, muy rico, muy rico. ¿Verdad? Que en el mercado es como... ¡Sabrosa! Bueno, pues el día se nos ha complicado. Ahora mismo estamos dentro del centro cultural. Han cerrado la puerta porque hay unas balaceras aquí a tres cuadras. Realmente todo empezó como a las dos de la tarde. Ha habido muchos enfrentamientos en el mercado. Las calles llevan cortadas ahí en el mercado. Pero parecía que se había tranquilizado. Al parecer el confrontamiento se ha extendido por la ciudad. Y ahora estaban por aquí cerca. Que justo salía contado un momento a comprar unas cosas que necesita para mañana para la escuela. Y al salir hemos visto que venía gente corriendo. Y dijimos, uy, uy, no, nos volvemos para adentro. Que además habíamos dejado a Dara y a Eric con los amigos. Y ya, pues nada, ya nos han contado esto. Que está un poco la cosa bastante tensa. Yo, si lo hubiera sabido antes, nos íbamos en un taxi a San Nicolás. Porque allí sí que estamos tranquilos. Pero, bueno, no lo sabíamos. Lo bueno es que aquí ya han cerrado las puertas. Y los que estamos aquí dentro, pues yo creo que estamos bien protegidos. Vamos a esperar a que se calmen un poco las aguas. Y llamar a algún taxi que nos lleve para casa. Y ya está. ¿Qué tal, chicos? Menuda bienvenida. Aquí viendo algo nuevo. Esperemos que no sea nada grave. Ya estamos en el taxi yendo para casa. Están tranquilos, ¿verdad, chicos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!